Un brote de COVID-19 ha puesto en jaque al área de seguridad en el municipio de San Pedro, luego de que a través de sus redes sociales, el ayuntamiento confirmara varios casos de coronavirus, entre ellos el del secretario de Seguridad Pública. A través de su cuenta de Twitter, el municipio de San Petrino expuso que tanto Gerardo Escamilla, secretario de Seguridad Pública, como los directores de Policía y C4, Ricardo Martínez Félix y Jorge Ron Cárdenas, respectivamente, también resultaron positivos ante las pruebas de COVID-19. Trascendió que fueron cerca de 15 los efectivos que resultaron positivos, aunque entre ellos los altos mandos del ramo de seguridad en San Pedro. En el tuit se expone que todos los funcionarios se encuentran aislados y realizan sus funciones desde casa, pues los síntomas son leves en los tres. Cabe destacar que la Secretaría de Seguridad Municipal de San Pedro ha registrado 118 casos de COVID-19 de los 600 efectivos de la corporación, y solo se ha reportado la muerte de un oficial de tránsito a finales del mes de julio. Telediario Israel Santa Cruz.